1, 2, 3, 4 Hitfinders Renato Gelli Y eso es para ti que me buscabas I need you I need you Remix, Remix Feels so good Vamos Quiero que lo digas solo tú, tú, tú Quiero que lo digas solo tú, tú, tú Quiero que lo digas solo tú, tú, tú I need you, my love Quiero que lo digas solo tú, tú, tú Quiero que lo digas solo tú, tú, tú Quiero que lo digas solo tú, tú, tú ¿Qué culpa tengo yo si tus amigas me miran? ¿Qué culpa tengo yo, ja? Si esa amiga ¿Qué culpa tengo yo si mi mirada cautiva? ¿Qué culpa tengo yo, ja? Es activa, crema, perreo, mami, pa' volverte loca Y quitarte la ropa Quieres andungueo, mami, pa' chupar los dedos Y llenarte la boca No, no entiendo por qué tú lloras Sin tu camita nunca estás sola No te hacen falta ni las caricias, ni las cosquillas Ni quien te arropa ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Te llevas pa' arriba, pa' abajo, pa' centro ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Dímelo I love you Mami, no te entiendo ¿Qué me estás diciendo? Mami, no te oigo Dímelo tú, tú, dímelo tú, tú I love you Mami, no te entiendo ¿Qué me estás diciendo? Mami, no te oigo Dímelo tú, tú, dímelo tú, tú Mira en el alentado, soy un galal perfecto Las cosas que digo, no se las lleva el viento Dile a tus amigos que el primero que se acerque Le parto la cara, le tumbo los dientes Quiere que es tan linda que seamos más que amigos Tengo condiciones, relaxes, hijo Robamos el suelo, empecemos de nuevo Dale mami, dale mami, dale, dale fuego You, my love Yo también te necesito Nothing left to say Just take my breath away Estás conmigo Tómame como soy Yo también te necesito Mi amor Pero no me puedes cambiar No, I'm feeling fine No, that you are mine Mami, no te entiendo ¿Qué me estás diciendo? Mami, no te oigo Dímelo tú, tú, dímelo tú, tú Mami, no te entiendo ¿Qué me estás diciendo? Mami, no te oigo Dímelo tú, tú, dímelo tú, tú Now that you love me I'm feeling better Now that you love me Hold me forever ¿De dónde? Italia ¿De dónde? Colombia ¿Para dónde? Pal mundo Hitfinders Internacional No, Hamilton Laux Gracias por ver el video.